Luego de casi dos décadas con Good Morning America, la reportera y presentadora Joan Landen desapareció silenciosamente en 1997, dejando a muchos fans preguntándose qué pasó. Además de sus posteriores trabajos como presentadora y sus ocasionales apariciones en TV, estas son algunas de las cosas que ha estado haciendo. Siendo co-anfitriona de Good Morning America desde 1980, Landen era a la que millones de personas acudían cada mañana para recibir las noticias que necesitaban para empezar bien el día. En 1997, ella dejó el programa. ¿Pero por qué alguien dejaría un trabajo tan cómodo y bien pagado? Landen anunció su salida del show en mayo, afirmando que quería hacer otras cosas en su vida y pasar las mañanas con sus tres hijas. Cuando se marchó en septiembre del 97, Landen habló de las muchas oportunidades de las oportunidades que le habían ofrecido, incluyendo un programa de entrevistas sindicado, un contrato de libro e incluso una oferta en la actuación. Ella explicó a Los Angeles Times, "'Me han ofrecido varios guiones, pero voy a tomarme un tiempo libre para pensar en lo que quiero hacer a continuación.'" Aunque dejó Good Morning America, su lugar de trabajo, desde 1976, incluyendo su tiempo como corresponsal, su contrato con la ABC no terminó hasta el 99, así que se hicieron planes para que Landen presentara historias para 2020 y Primetime Live. Pero todo ese trabajo de noticias nocturnas nunca se concretó para Landen, lo que tal vez tuvo algo que ver con el hecho de que ella realmente no quería dejar Good Morning America, y que fue presuntamente forzada a salir por los ejecutivos de la ABC. Esto no era de conocimiento público, tal vez porque Landen nunca hizo un gran escándalo de ello. La versión oficial era que quería salir para estar con sus hijas y probar cosas nuevas, pero Landen admitió más tarde en Where Are They Now?, de The Oprah Winfrey Show, que en realidad le pidieron que se fuera porque a la edad de 46 años, presuntamente ya era demasiado mayor para Good Morning America. "'Las palabras son, hemos decidido hacer un cambio en el show. Oh, ok. Y así, tú sabes, encontraron una versión de mi 30 años.'" La ABC también destituyó al antiguo copresentador de Landen, Charlie Gibson, y lo reemplazó por un hombre más joven, y según Landen, los nuevos presentadores no duraron mucho tiempo. En el 99, esos nuevos anfitriones fueron reemplazados por las conocidas personalidades de ABC News, Diane Sawyer y, una vez más, Charlie Gibson. Landen conoció a su primer marido en el trabajo. En los 70, era una flamante reportera en Good Morning America, y Michael Krauss era un productor veterano del programa. En 1978, se casaron, y como ella se convirtió en una de las personas más conocidas de la TV, su carrera naturalmente eclipsó la de él. Para el 92, ya habían terminado. Ella le dijo a People, "'Nos hemos estado distanciando por años. Probablemente seguí con esta relación mucho más tiempo de lo que debía.'" Landen afirmó que hasta ir a terapia de parejas tres veces por semana no les ayudó. Cuatro años más tarde, según People, Landen conoció por casualidad a un hombre llamado Jeff Konigsberg en una tienda en Westchester, Nueva York. Ella compartió, "'Tenía una gran sonrisa. Y yo dije, "'¿Por qué no puedo estar con un hombre tan agradable como ese?'' Bueno." Y sí que lo logró, porque segundos después, este dueño de campamento de verano de Maine se acercó a su mesa para presentarse. Y luego de un poco más de tres años de noviazgo, Konigsberg le propuso matrimonio en abril del 2000, y se casaron diez días después. Landen es diez años mayor que Konigsberg, y ya tenía tres hijas de su primer marido. Cuando se casaron en el 2000, pero ella no estaba lista para cerrar el capítulo familiar de su vida todavía. Landen le dijo a People, "'Incluso antes de conocer a Jeff, realmente quería encontrar a alguien que quisiera tener una familia." Pero Landen estaba en sus cincuenta, lo que podía limitar la posibilidad de un embarazo exitoso. Y así, con la ayuda de una madre de alquiler, Landen y Konigsberg dieron la bienvenida a los gemelos, Max y Kate, en junio del 2003. Menos de dos años después, Landen volvió a recurrir a la misma madre de alquiler y se implantaron embriones. Y de nuevo dio a luz a un par de gemelos. Landen bromeó con People, "'Yo solo me alegro de que no hayamos tenido trillizos.'" Landen habló con Larry King sobre volver a ser madre a los cincuenta años, diciéndole, "'Es interesante cuando empiezas a tener hijos a esta altura. Estás mucho más relajada, uno ya no tiene tantas exigencias, ya no te estiran de un millón de direcciones diferentes. Así que, en cierto modo, es algo muy interesante. O sea, estoy deseando pasar por esto esta vez de una manera muy diferente." En junio del 2014, Landen volvió a Good Morning America para hacer un anuncio muy especial y muy serio. La ex-presentadora sorprendió y preocupó a sus fans cuando confirmó que estaba en medio de una batalla contra el cáncer de mama triple negativo en fase 2, que es una forma muy agresiva de esta enfermedad. "'Y en el principio fue un poco... casi se siente como, ¿qué hice mal?" El régimen de Landen para combatir el cáncer también fue agresivo. Soportó 16 agotadoras rondas de quimioterapia, así como una cirugía de lumpectomía, y luego seis semanas de radiación. De alguna manera encontró la fuerza y el coraje para documentarlo todo en su vlog a lo largo del camino. También apareció completamente calva en una portada de People en octubre del 2014. Apenas nueve meses después de compartir su diagnóstico con el mundo y de lidiar con el cáncer de una manera inspiradora, ella confirmó a People en marzo del 2015 que había completado su extenso tratamiento, diciendo, "'Entras como una persona y realmente sales como otra. Siempre he sido una adicta a la salud por mucho, mucho tiempo, pero francamente, este fue un desafío muy importante." Desde el 2018, Landen está libre de cáncer, pero su lucha contra la enfermedad está lejos de terminar. Aunque haya tenido todo el derecho de retirarse a una vida privada y rodearse de familiares y amigos luego de recibir su diagnóstico de cáncer, ella no lo hizo. Landen vio su crisis médica como una oportunidad para ayudar a las mujeres, y con suerte, inspirarlas a cuidarse mejor. La principal carrera de Landen después de Good Morning America consistió en ser una defensora de la salud, particularmente sobre la concienciación del cáncer de mama. Ella transmite su mensaje a través de charlas, artículos, canales de video en internet y apariciones en TV. Luego de completar sus propios tratamientos contra el cáncer de mama en el 2015, le dijo a la revista People, Me di cuenta que la comunidad de cáncer de mama es una alianza muy asombrosa, poderosa y compasiva. Me doy cuenta de que tal vez mi tratamiento ha terminado, pero esta aventura está lejos de terminar para mí. Poder decir que he terminado y que he salvado mi vida me inspira a seguir motivando a las mujeres a ir al doctor, a hacerse esos exámenes que salvan vidas. Mamografías, exámenes ginecológicos cada año, la colonoscopía. Darle un contrato para un libro a Landen, una amigable y querida celebridad que estaba en la TV cinco días a la semana en los 80 y 90, fue un paso obvio para un editor que buscaba ganar mucho dinero rápido. En 1996, Putnam publicó el primer libro de Landen, Unas Memorias, llamadas Good Morning, I'm Joan Landen. En él, Landen detalla su ascenso al más alto nivel de la TV, junto con la historia de cómo su padre cirujano murió en un accidente de avión cuando Landen tenía sólo 14 años. Landen continuó haciendo muchos más libros, varios durante su estancia en Good Morning America. Encontró el tiempo para lanzar Joan Landen Wake Up Calls, Chicken Soup for the Soul, Family Caregivers, Your Newborn Baby, y otros varios títulos centrados en la vida y la alimentación saludables. Probablemente, el libro más notable de Landen es su honesta memoria, Had I Known, A Memoir of Survival, publicada en el 2015, que relata su dolorosa, angustiosa, pero poderosa historia de lucha contra el cáncer de mama. Landen se enfrentó a una dura lucha contra el cáncer de mama en el 2014, pero todo eso fue contrarrestado con un poco de alegría de vida. Alrededor de la misma época de su diagnóstico, Lindsey Krauss Weinberg, la hija de Landen con su primer marido, dio la bienvenida a una niña, convirtiendo oficialmente a Landen en abuela. Poco más de un año después, la familia de Landen volvió a ampliarse cuando la otra hija de su primer matrimonio, Jamie Krauss Hess, dio a luz a un niño. Para entonces, Landen había completado el tratamiento para su cáncer de mama, estaba en el camino de la recuperación y lista para dedicarse a ser abuela. Landen habló sobre la diferencia que hace un año durante una entrevista en septiembre del 2015 en Today Show. Apenas un año antes, cuando nació su nieta Parker, estaba en medio de la quimio y sintiéndose muy mal. Pero para el año siguiente, cuando nació su nieto Mason, ya se sentía fuerte y saludable. Landen celebró a su familia en expansión, diciéndole a Closer Weekly, Además de criar un total de siete hijos y realizar trabajos de alto perfil en Noticias de TV, Landen tuvo aún más responsabilidades en los 90 y 2000. Cuidó de su hermano mayor, Jeff, que tenía diabetes tipo 2. Nadie debería tener que pasar lo que hemos visto a mi hermano pasar. Landen también cuidaba de su madre. Le admitió a People en el 2020, estaba en Miss 30 y ya era responsable financieramente de ellos. Así que se mudaron juntos a una casa en Los Ángeles mientras intentaba ayudar como pudiera desde su casa en Nueva York. Continuó explicando, Tenía un cuidador que venía cada dos días, los llevaba a sus citas con el doctor y los ayudaba en la casa. Luego de la muerte de Jeff en el 2007, Landen buscó un centro de acogida para su madre, que para entonces tenía 87 años y sufría de demencia de rápido progreso. Le dijo a People, Me di obligada a buscar un centro de cuidados para ancianos, y no sabía nada al respecto. Si me hubiera informado primero, todo hubiese sido mucho más fácil. Así que, tratando de ayudar a otros a evitar pasar lo que ella pasó, Landen empezó a dar charlas sobre el cuidado de ancianos, lo que la llevó a una compañía de referencia de vida asistida llamada A Place for Mom. Landen se convirtió en la portavoz de ese servicio, apareciendo en sus anuncios de TV desde el 2012. Los primeros 10 libros de Landen son bastante diferentes, pero hay algo que se repite en todos ellos, y es lo mismo que define la vida profesional de Landen después de Good Morning America. Se tratan sobre vivir un estilo de vida saludable y consciente. Esa tesis está presente también en su undécimo libro del 2020, Why Did I Come Into This Room? Es un libro que trata sobre los problemas y asuntos que traen el envejecimiento, pero es el primero en el que el humor está en primer plano. Expresando cómo se siente alguien de la siempre joven generación de los baby boomers al acercarse a los 70 años, Landen, que cumplió 69 años en septiembre del 2019, bromeó, Soy demasiado vieja para Snapchat, pero demasiado joven para Life Alert. Why Did I Come Into This Room? También fue algo nuevo para Landen, ya que ella originalmente quería revelar verdades al público, pero al final la experiencia resultó ser más reveladora y terapéutica para ella. Le dijo a Publishers Weekly, Este libro se transformó desde que empecé a escribirlo hace cinco o seis años. Originalmente hablaba de permanecer más tiempo joven. Luego me di cuenta de que quería saber más sobre la aceptación del envejecimiento y la comprensión de cómo prepararse mejor para esto. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.